Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta revisión de lo que fue la reunión de BAU, de lo que sería la asignatura, como veis aquí, de Economía de la Empresa Segundo Bachillerato. Hoy es jueves 17 de octubre y la reunión la tuvimos ayer, miércoles 18 de octubre, en el Instituto Alfonso II de Oviedo. Bueno, pues nada, lo que se dijo fue que seguiría siendo el mismo tipo de examen, nos comentaron que, como veis aquí, aparece recogida en el BOE del 23, viernes 23 de diciembre de 2016, el número 309, en el que, bueno, aparecen no solo los bloques y contenidos con los porcentajes asignados a cada bloque de Economía, sino en un PDF de 60 páginas en los que aparecen recogidas todas las materias evaluables en la EBAU. Bueno, dentro de lo que se comentó de Economía fueron los datos aprobados del año pasado, en mayo fue un 79,79% y en julio un 75,10%. Yo creo que son algo más bajos que los de otros años. Sí que es verdad que algunos compañeros comentaron que los exámenes habían sido un poco más difíciles que otros años a la hora de, digamos, de analizarles y les preguntes. Luego también, en la parte final, aparte de la reivindicación de la asistencia de un departamento de Economía, hubo compañeros que plantearon la idea de que se hiciese o que se trabajase en la elaboración de una guía conjunta sacada por compañeros del área de Economía aquí en Asturias. Yo ya os comenté que este canal y todo lo que está en él está a disposición de ellos y si, bueno, puedo echarle alguna mano de alguna manera, pues aquí estoy también dispuesto. Este vídeo, como siempre, y un apoyo para los que sois alumnos, los que fuisteis alumnos y los papás de unos y otros y, bueno, evidentemente, compañeros que hayáis estado en la reunión y compañeros que no hayan estado, también al equipo directivo del IES en el que me encuentro ahora, que es David Vázquez de la Viada, ¿no? Que, bueno, puede ser una información que pueda ser interesante. Bueno, ya os comentaba que, digamos, los criterios de evaluación son los mismos que otros años, aparecen aquí recogidos por bloques de contenidos. La verdad es que la LOMCE, aunque, digamos, que determina una forma de evaluar ciertamente distinta. Al final, como decía José Mota, les gallines que entren por les que salen y lo que yo la parte práctica viene a ser aquellos cuatro puntos casi que caían, que podía ser un punto umbral, un ejercicio de productividad, un balance, y aquí aparecen recogidos más o menos, ¿no? Sí que se dijo que los balances, evidentemente, al ser más preguntas, tendría que ser en caso de que cayesen cortos, que si cae algún ratio, como siempre, aparecen en las fórmulas escasas recogidas, y que la promesa es que cuando se evalúe, se intentará, bueno, pues considerar y tener en cuenta la madurez del alumno, ¿no? Aunque la respuesta sea errónea, bueno, pues se intentará que si está bien razonada, se le valore al alumno, ¿no? Sí que fueron muy precisos a la hora de lo que yo comento siempre en clase, ¿no? El matizarles unidades. Si te sale 515 y son euros, no puedes poner unidades. Si son 515 chorizos, no pueden ser euros, ¿no? Entonces, cada resultado puede estar equivocado, puede tener un error en lo que yo he calculado, pero sí que tienen que estar bien definidas las unidades que se corresponden. Bueno, sin más, vamos a ir mirando un poquitín los, como veis aquí, lo que hay en la matriz de especificaciones de los bloques de contenidos. Ya está exactamente igual que los del año pasado, pero por si acaso alguien no vio el vídeo del año pasado, pues vamos a ir retomándonoslo. El bloque 1 y economía de la empresa tiene una ponderación de un 10% y estándares de aprendizaje evaluables, pues son los que se reconocen aquí, ¿no? Distinguir las diferencias, formas jurídicas de empresas, valorar las formas jurídicas, analizar para un determinado caso práctico con los criterios de clasificación de empresas y la empresa, pues suelen poner, pues la empresa González Hermanos SL tiene 80 trabajadores y se dedica a, pues no sé, a comercializar servicios turísticos en Asturias. Según los criterios de clasificación que usted conoce, llega a qué tipo de empresa. Pues evidentemente hay una mediana empresa porque tiene 80 trabajadores más de 50, como llena SL y una sociedad de responsabilidad limitada, lo que implica que sus dueños responden con el capital aportado, ¿no? Y como está solo en Asturias, pues llena empresa regional, ¿no? Eso sería el tipo de, digamos, de criterios. Analiza la relación entre empresa sociedad y medio ambiente, esto llena lo que llena la ética empresarial, lo que llena la correspondencia con lo que llena la sociedad o el medio ambiente, ¿no? Efectos positivos negativos de las situaciones de las empresas en la esfera social y medio ambiente, ¿no? El bloque 2 de desarrollo de la empresa, describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y dimensión de la empresa, explica y distingue las categorías, estrategias de especialización y diversificación, analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos, examina el papel de pequeñas y medianas empresas. Esta parte llega a la que mis alumnos de segundo bachiller están, bueno, pues están estudiando o estamos trabajando hoy sobre ella, como os digo, esta semana en la que hoy jueves 17 de octubre subimos este vídeo, ¿no? Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional, esto sería un 15%. El bloque 3, llega a organización y dirección de la empresa, describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación, la toma de decisiones, indica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa, aquí aparecen conversación, utilización, inversión, financiación, recursos humanos, etc. Valora la importancia de los recursos humanos en la empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión. Esto sería un 10%. Luego tenemos el bloque de la función productiva, que hay un 20%, que aquí llega donde aparecen los cálculos, como veis, el primer ítem que aparece aquí, llega los cálculos de productividad de distintos factores, interpretando los resultados. Siempre que nos piden el cálculo de la productividad de un factor, hay que recordar que son unidades por factor y hora. Por ejemplo, si son trabajadores y horas trabajadas, serían camisetas del Sporting realizadas por, por ejemplo, el mejor equipo del mundo, por trabajador y hora. Y si fuesen máquinas, serían camisetas del Sporting hechas por máquina y hora. Y también se puede pedir la productividad de la empresa, que en el caso de la empresa lleve el cociente entre el total de ventas partido de los costes de cada factor o de la suma de los costes de los factores, en caso de que nos digan, por ejemplo, si tienen 5 trabajadores que ganen 5.000 euros cada uno y tienen 4 empresas que costan 3.000 euros. Pues en el denominador iban 5 por 5.000 más 3 por lo que hay en costa de los máquinas. Diferencia entre ingresos y costes generales de la empresa. Aquí llega donde aparece el punto umbral. Esta es la parte que os comentaba que podía valer 4 puntos en los antiguos exámenes de PAN. Calcula los distintos tipos de costes y ingresos y beneficios de una empresa, realizándolo gráficamente, el análisis y, bueno, pues lo que sería costes fijos, costes variables, costes totales, ingreso medio, ingreso marginal, ingreso total. Y recoge o reconoce el umbral de ventas, que es el punto umbral de rentabilidad que llegue cuando los beneficios son iguales. Analizar los métodos de análisis coste-beneficio, análisis de coste-eficacia, como medios de medición y evaluación. Aquí hubo un compañero que planteó una serie de dudas y lo que se refería, bueno, pues ya hay a los distintos tipos de costes que aparecen, que yo os acabo de decir yo ahora, y cómo se toman decisiones en función de los costes. Si los costes fijos son más grandes, cómo una empresa puede reducir costes variados y costes fijos, ¿no? Indica los costes que genera el almacén y resuelve los casos prácticos del ciclo de inventario. Este son los costes, el coste de inventario, el coste de almacenamiento, comentaron que era necesario saber qué era cada cosa, ¿no? Valora las asistencias en almacén mediante diferentes métodos. El bloque quinto sería la función comercial de la empresa, que y el tema del marketing, como veis, identifica y adapta al caso concreto las diferentes estrategias y enfoques de marketing, interpreta y valora las estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. O sea, esto está relacionado con aquel ítem, creo que era del bloque 2, que decía, bueno, pues lo que era la visión ética y medioambiental del AMPOS, ¿no? Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. Bueno, pues estos son casos bastante elementales. El bloque 6, la información de la empresa, reconoce los diferentes elementos patrimoniales, estudia la contabilidad y la función que tiene asignada. Bueno, pues sería analizar balances. Balances que dijeron que en principio iban a ser cortos porque, evidentemente, este sería el otro 20% del 40% que yo os comentaba que podía caer antiguamente en los exámenes de PAU, pues son 20 y 20-40, que son los cuatro puntos que salían antiguamente en aquellos antiguos exámenes, valga la redundancia, de PAU, ¿no? Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. Detecta mediante la utilización de ratios posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. Básicamente son los ratios que aparecen aquí, solvencia, apalancamiento, ratios financieros y fondo de maniobra. Y propone diferentes correctores o medidas correctoras adecuadas al caso de declararse desajustes. Por ejemplo, si el activo corriente y es menor que el pasivo corriente, la empresa puede estar en un riesgo de solvencia. Si el fondo de maniobra y es negativo, ¿qué ocurre? Porque el fondo de maniobra tiene que ser positivo. Y el bloque 7, como veis, y el último, porque ahí ya empezaríamos con geografía, el bloque 7, y la función financiera, que habla de los métodos estáticos y dinámicos de financiación. Los métodos estáticos son el payback, el flujo neto medio y el flujo neto total, y los flujos dinámicos son el BAN y el TIR. Generalmente, bueno, pues, tampoco van a pretender que sepamos cómo se aplica cada uno, las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Los criterios estáticos no tienen en cuenta, digamos, el efecto del tiempo en las inversiones y tampoco suelen tener en cuenta, pues, efectos como la inflación o la revalorización o, pues, la reinversión de los flujos de caja, ¿no? Y los criterios dinámicos son el BAN y el TIR, ¿no? Bueno, como veis aquí, criterios dinámicos o la revalorización del neto, también podría estar la tasa interna de retorno para seleccionar y valorar inversiones. Recordar que el BAN, siempre que sea positivo, la inversión es buena y si tenemos varios que sean positivos, escogemos siempre la mayor. Explica las posibilidades de financiación de una empresa diferenciada a la financiación externa e interna. Estos son lo que son fuentes de financiación externa y fuentes de financiación interna. Las internas son las que aparecen en el neto y las externas son las que aparecen en el exigible a corto y largo plazo, como veis aquí, corto y largo plazo, así como el coste de cada una de ellas. Analiza y evalúa a partir de una necesidad concreta las distintas posibilidades que tienen para la empresa recurrir al mercado financiero. El coste de capitalización que puede tener si yo me financio solo con recursos propios o el coste de mercado que tengo que tener si tengo que pagar recursos de fuera. Ese ratio de capitalización de capitales propios y capitales ajenos que es tan interesante. Bueno, como veis esto fue lo que dio de sí la reunión de ayer de BAO. Después hubo rugos y preguntes y luego hubo algunos compañeros que propusieron el tema de elaborar un manual de economía y organización de empresas o economía de la empresa para la EBAO. Espero que os haya servido, como siempre agradeciendo vuestra presencia, muchas gracias y siempre queréis aparecer por este canal. Para eso estamos. Un abrazo y hasta otra ocasión. Muchas gracias.